Te gusta la chapa, te vibra, te gusta, te vibra Te gusta Así, que vibra Va vibrando Te gusta Acelera Te gusta Te gusta, con mi cama me solta No te vayas que la broma se te nota Te gusta cuando me hago mi choco La película te lleva a mi dosis de su boca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces vivemos el rosé Por favor, que a mí no hay un problema Siempre te parece cuando bailes te crema No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila Baila, 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 baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila Dale, baila, te vibra Papi, te gustan las chamas que vibran Papi, te gustan las chamas que vibran Papi, te gustan las chamas que vibran Te gustan, que vibran Papi, te gustan las chamas que vibran Papi, te gustan las chamas que vibran Papi, te gustan las chamas que vibran Te gustan, que vibran Papi, te gustan las chamas 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 que vibran